Vega por el centro, Soto, Dora, Suazo, atención, remate, portería, golazo, gool, 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 de maratón, de victoria, perdón, de victoria, es el primero, cómo costó este gol, cómo costó este gol, y llega con un golazo de Suazo, que le pega fuerte de pierna derecha, y lo pone a ganar al victoria, uno por cero, golazo de Suazo. Qué golazo de Suazo, buena definición, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y victoria termina aprovechando una zafada por derecha, bien ubicado para Suazo, destino total de Red, porque es una flecha que sale en la pierna derecha de Suazo, sin pensarlo, quedó lejos la marca de Walter Adrián Ramírez, muy complicado para De Novantores, que intentó achicar el arco, pero va tan bien colorado.